Un honor para nosotros, para nuestra casa, que el Intendente haya tenido la deferencia de ponerlo en uno de los primeros lugares de su agenda. Así que bueno, contentos de que esté aquí para ya desde tiempo cero de su gestión poder ya programar acciones conjuntas. Y con la intención de abordar una temática central que tiene que ver con la obra de gas natural. Bueno, realmente, central, central, central. Ustedes lo saben lo que significa, lo sabe toda la comunidad, lo sabe la sociedad. Y que también, bueno, quien estuviera en su momento en la gestión, el Intendente Escudero, también realizó en su momento oportunamente las gestiones ante la Secretaría de Energía. Lo hicimos de manera conjunta. Así que estamos totalmente confiados que seguiremos en esa línea de trabajo colaborativo y de avanzar con esa obra tan, tan necesaria para la universidad, bueno, para los estudiantes. Ustedes ya tenían el visto bueno de avanzar en esta obra, en la Secretaría de Energía, como decía, de las gestiones que estuvieron realizando en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Muy poquitos días antes de las elecciones se concretó la firma del convenio entre el Intendente Escudero y la entonces Secretaría de Energía, Flavia Arroyón. Y, bueno, ese convenio fue enviado hace muy poquitos días, protocolizado. Y, bueno, ahora habría que realmente poder tener las grandes expectativas de que, habiéndose consolidado y formalizado el acto resolutivo, que, de alguna manera, da el marco legal, bueno, esperamos realmente poder avanzar prontamente con la obra. O sea, que ingresen los fondos, lo que vamos a ver con el Intendente, que en qué etapa está eso, porque es un convenio en el que marca claramente que la responsabilidad de ejecución, más allá de que los fondos los aportaría la Secretaría de Energía, la responsabilidad de ejecución es justamente el municipio de Las Ligeras. Claro.